Antes de que se emiten las imágenes donde se puede ver a Paolo Hurtado y Yosmery Toledo en una reunión familiar en Santeulale, en el programa de Magalí Medina, el deportista arremetió contra su aún esposa, Rosa Fuentes, mediante mensajes por WhatsApp. En esta nota te contamos, por qué el futbolista de Cienciano primero le pidió a su esposa que lo ayude y no seguir con el escándalo mediático, pero luego advirtiéndole que iba a iniciar una guerra contra ella. El último sábado 15 de abril, en Santeulale, el futbolista del club Cienciano organizó una reunión con toda su familia, incluyendo a sus padres, hermanas y amigos. Además, invitó a la expolicía y sus amigas, inclusive la modelo llevó su mascota para pasar un fin de semana con almuerzo, orquesta en vivo incluido. De acuerdo a las imágenes, la modelo y el deportista seguirían saliendo juntos luego de ser captados en Cusco, a pesar de que Paolo Hurtado estaba casado por más de 10 años con Rosa Fuentes. Después de algunos días de lampay entre Hurtado y Toledo, Rosa inició los trámites de divorcio, pero el deportista no ha mostrado iniciativa para firmar la separación legal. Por ese motivo, la abogada Claudia Sumaeta de Fuentes acudió al set de Magalí Medina y mostró algunas conversaciones, donde él le pide resolver el tema entre ellos. Sin embargo, la madre de sus hijos no aceptó. Y la verdad te deseo suerte, tantos años cuidando tu carrera para que termines así, que triste, le escribió Rosa al padre de sus hijos, a lo cual, él le pide que lo ayude para que todo esto no perjudique su carrera como futbolista. Ayúdame, por favor, eres la única que me puede ayudar. Tú y mis hijos son las únicas personas que me pueden ayudar, le respondió Hurtado. No obstante, luego de que Paolo Hurtado y Josmery Toledo son nuevamente captados en gestos muy cariñosos por las cámaras de Magalí Medina, el futbolista se enteró de que la madre de sus hijos saldría a hablar a dicho espacio televisivo, y debido a su molestia le envió mensajes amenazadores, advirtiéndole que comenzará una guerra contra ella. Que empiece la guerra, vamos con todo ahora y vamos con todo, que gane el mejor. Vamos a la guerra, vende los relojes y todo, que te duren esos relojes, pero vamos a la guerra juntos ahora. Vende los relojes que me has robado y las joyas, expresó bastante, ofuscado el futbolista. Esto fue minutos antes que saliera el informe de Magalí TV La Firme, donde se podía ver que Paolo y Josmery seguirán teniendo una relación, pero esta vez bajo la aprobación de sus familiares, ya que los padres y hermanas del jugador de fútbol estaban presentes en dicha reunión. Asimismo, Claudia Sumaeta, abogada de Rosa Fuentes, aclaró que Hurtado no ha venido pagando los gastos de sus pequeños. Desde que se dio el ampalle en marzo, no pasa nada a sus hijos, dijo la letrada. Y por si fuera poco, el exseleccionado le adelantó a Fuentes que sí sigue saliendo a los medios de comunicación a hablar mal de él. Ella le pedirá a Josmery Toledo que salga a declarar a los programas de espectáculos y cuente su versión de los hechos. Ahora voy, así como hablas, le voy a decir a ella que salga a hablar. Ya te pelearás contra ella, pues. Ella va a salir a hablar, ahora le voy a decir, le voy a contar todo para que ella salga a hablar. Aquí yo no voy a quedar mal nada más. ¿Quieres jugar sucio? Indicó Hurtado. Finalmente, Sumaeta indicó que denunciarán al futbolista por violencia psicológica luego de conocerse los últimos mensajes en tono amenazante que le envió a su patrocinada. Si tú agotas toda la vía extrajudicial o administrativa, tú tienes que irle a la vía judicial porque ese es el derecho que tiene ella de hacerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el comportamiento que él está teniendo realmente no puede ser amenazante porque eso sí va en contra de los derechos de mi cliente. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.